Julián, ¿cómo están? Bien, ya estoy, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, me avisaron allá los choferes que ya le llegó la retro. Sí, ya me la entregaron ya, este... Ay, para bajarla y todo eso, ya la tengo en mi corral ya, ahora sí, ya sé. Muy bien, ¿y qué le pasaron reportes? ¿Cómo le llegó y todo? ¿Qué le pareció? Sí, este... Pues de lo que me comentan y todo, pues que la máquina se ve muy buena, pues, en buenas condiciones y todo eso, pues, nomás que pues de ahí llevamos un chofer para que la bajara, pues, porque más después del camionero no sabía, y pues a que el Ibarra de Vita tampoco no sabía, y pues buscamos ahí uno que supiera para que la bajaran. Ah, ok, muy bien. No, pues lo bueno, lo bueno que ya le llegó en sus manos, que está todo bien. Este... Sí. ¿Qué le pareció? Ahora sí, que tú, tú, ¿en qué estado estás en Estados Unidos, Julián? Sí, aquí tú y aquí en este, en el resto, tú y aquí en el baquito de fresco. Ah, ok, en fresco. Aquí es en el centro. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué te pareció, mi Julián, ahora sí que confiando en la compra y no conociéndonos, y que ahora que sepas, que sabes que ya está la máquina en tus manos, ¿qué te pareció toda la experiencia? No, no, o sea, o sea, la experiencia que viví, pues, es, o sea, a veces uno está pues ahí, de, como si quisiera decir, pues, entre desconfiando y no confiando, ¿verdad? Pues, o sea, como dices, no, no, no te conozco personal, y yo, pues, yo, 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 y toda mi confianza en ti, en los, en los, en los comentarios que estás ofreciendo y todo eso, pues, y, pues, que, 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 que más a dar, ¿no? Como te dije, pues, ocupaba ahí, pues, iba, pero si no se ocupa, pues, también, hacer un, no, no, no por lo que gase o algo, pero, todo lo que me pareció le está, 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 está puesto muy, muy bien para poder, bien, recomendar y todo eso, pues, y, y para poder hacer, diciendo, más para adelante, negocios en caso de que, empezamos a ocupar un, más de este equipo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy Julián, pues, me da mucho gusto, igual, yo también, pues, no descanso hasta que ya las máquinas llegan a su, a su destino final, ¿no? Entonces, me da gusto que ya, que hayas quedado bien y que tenga la máquina en sus manos, y ahora sí, a ponerla, a sacar la inversión. Sí, este, no, no, pues, ya, el muchacho, que supuestamente la bajó, la miró y dijo, no, no, pues, trae un pinche maquinón, bárbaro, para, para la cara, para trabajarla, dijo, si, oye, bien y todo, la máquina y todo, dijo, no, no, pues, y, si, esta, 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 esta nueva, y, pues, yo, pues, yo, pues, yo, pues, yo te iba a hablar también para agradecerte y gracias, y, pues, tengo ya la, 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 la confianza, ya, 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 la confianza ahora sí está para poder hacer, como, más, más negocios en caso de aquí, o, como, un producto más de, como, un servicio más de tuyo, pues. Ok, bueno, pues, no, pues, no, pues, muchas gracias a ti, mi, Julia, muchas gracias a ti, y, pues, igual, ahora sí que ya parte del cliente lo considero amigo y, y espero cualquier cosa que se ofrezca, aquí estamos a la orden. Sí, esto, ya, teniendo mal, tenía una pregunta, como, ahí en los papeles, hasta ahí va todo el experimento y todo eso, ¿verdad? Sí, ahí está todo, pero igual, cualquier cosa que, que tenga dudas, pues, no, no hay problema, échame un grito, aquí seguimos al tanto, al tanto lo que se ofrezca. Ok, ok, ya, sí, este, tenía otra pregunta, oye, si en caso de que yo tuviera un camión o algo, tú, tú me lo puedes sacar, o, ya, si, o algo, si, en caso de que lo puedes legalizar o hacer los trámites. Sí, o usted, lo que usted ocupe, en apoyo mío, usted, háblenme, no duden en hablarme, y yo le echo la mano con lo que ocupe. Bueno, sí, ok, ya, sí, en caso, porque tengo, unール, un, 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 un compare mío, pues, me, me dijo, que, me preguntara, así, que como él tiene un camión, no sé, por ahí, un offline 96, no, este, del sencillo, ¿verdad? y quería el mandarlo, pero, al final, él no sabe que, que se ocupa, o algo, ok no no pues no dudes no dudes de marcarme aquí sigo yo al tanto para lo que te ofrezca julián muchas gracias y como te digo ya la confianza que más seguro que ahora teniendo la máquina que tengo para poderte recomendar y que una cosa pues chulada pues nada más que de primero hayas discariado y el dinero que está presentado y los de conocer como te digo yo te ofrecí toda mi confianza porque lo que penetra lo que nos hace ver los videos pues te hace confiar con el tipo confiar en ti con eso pues muchas gracias muchas gracias mi julián y espero que le saca muy buen provecho a esa máquina y pues aquí sigo Julián no dudes de marcarme cualquier cosa aquí estamos y le mando un fuerte abrazo hermano ok gracias igualmente igualmente Jensen y pues que cuídate y ahí estamos estamos de contacto claro que si mi hermano que tenga un buen fin de semana saludos que igualmente ándale pues igualmente mis amigos adiós y 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 La transformación de tu futuro comienza ahora, conéctate directamente a mis redes sociales Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube. Soy Justin Ritchie, y let the hunting begin.